Las Comisiones Unidas de Justicia, de Salud y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron ayer miércoles por mayoría, claro, mayoría de Morena y de sus aliados políticos, aunque también se sumó el PRI y el PRD, algunos votos del PRD también, pero fue una mayoría importante que se sumaron a este nuevo dictamen para la llamada regulación integral de la marihuana en el país. El documento reconoce el autoconsumo para uso adulto y prevé el otorgamiento de permisos para que las asociaciones que se registren debidamente en el tema y se registren correctamente como productoras, como asociaciones de producción y comercialización de marihuana lo puedan hacer sin sanción alguna. También se elimina la necesidad de que las personas manifiesten expresamente su consentimiento libre e informado para utilizar la cannabis. Con este dictamen se busca regular y despenalizar tanto el consumo como el comercio de la marihuana para uso lúdico y medicinal. Sin embargo, se mantiene la prohibición para que las personas que utilicen marihuana para autoconsumo tengan en sus casas más de cuatro plantas. Hay también una restricción para evitar su consumo frente a menores de edad. También hay restricciones para los consumidores que deberán tener en sus viviendas características específicas y barreras físicas para evitar que otras personas tengan contacto con su cannabis y se obligará a adquirir que el cannabis psicoactivo solo en los lugares autorizados. Se establecen y permanecen algunas penas de prisión de tres a seis años cuando una persona porte entre 200 gramos y 28 kilogramos de marihuana sin contar con los permisos que marque la ley cuando se acredite la intención de venderla o suministrarla de manera gratuita y apenas 10 meses o hasta tres años de prisión aun cuando no se pueda acreditar que la persona buscaba comercializar la marihuana. Esto, importante decirlo, está en un proceso legislativo. Las comisiones aprobaron en lo general y en lo particular este dictamen que se va a presentar en el Pleno del Senado de la República en un adendum que incluya todas las consideraciones a las que lleguen en consenso los grupos parlamentarios, o sea, los partidos representados en el Senado para enriquecer el proyecto de decreto que prevé y aquí en eso va a tener que terminar. No es que ya esté autorizado, ¿eh? Lo que sí es que se avanza de manera importante en el dictamen. Lo que sigue es la discusión en el Pleno. Y una vez que se discuta en el Pleno vendrá la votación y si la mayoría de los senadores, como todo parece indicar, ya se pusieron de acuerdo están eso, de acuerdo, entonces estaremos muy cerca de que en México haya finalmente una ley de regulación del cannabis o de la cannabis y las reformas y disposiciones correspondientes a la Ley General de Salud y al Código Penal. El tema es sumamente controvertido. A favor estuvieron, por supuesto, los que han impulsado la iniciativa Morena, que tiene mayoría, algunos legisladores del PRI que están a favor de ello y que el sexenio pasado con Dero en gobierno insistieron en esta ruta, algunos legisladores también del PRD. Los legisladores que no están a favor de esta iniciativa son los legisladores, los integrantes del grupo parlamentario del PAN porque dicen, su postura es que esto no abona ni a la convivencia social ni a la seguridad. El tema no es nuevo. El tema lleva atascado ahí, permitan el término, en el Senado de la República varios años y tuvo su origen esta discusión, tuvo su origen inicialmente con la necesidad y la petición de familiares, de enfermos, sobre todo niños con padecimientos muy específicos como ataques epilépticos. Recuerdo dos casos específicos en el que el único tratamiento probado, el único tratamiento eficiente para ese muy, muy doloroso y difícil tratamiento médico era justamente productos que contenían cannabidol derivado de la cannabis. Pero como la ley en México, como está en este momento, prohíbe y castiga la posesión de la cannabis o el cannabidol, pues entonces traer el medicamento, además de que era traerlo del extranjero, era algo ilegal y necesitaban un permiso especial. Ahí arranca la discusión. Se suma después la propuesta de que además de lo médico o de lo clínico venga lo lúdico, es decir, el derecho para que quien quiera consumir marihuana lo pueda hacer siempre y cuando se someta a esto, a una expresión voluntaria y a ciertas dosis, tanto de producción como de transportación y de posesión. Los especialistas han dicho que esta es una medida que ayudaría a inhibir, por lo menos para el tema del consumo de la marihuana, ayudaría a inhibir la comisión de delitos y mucha gente en la cárcel. Hay quienes dicen en contra que cualquier cosa que abone o que permita el consumo de droga es algo que no le ayuda a nadie. Ahí siguen las posiciones y las posturas divididas. Hay quienes pensamos, y me sumo a ello, les digo abiertamente, no de ahora, sino desde mucho antes, que lo que el país y México necesitamos es un fortalecimiento, como muchas cosas que requieren hoy una gran difusión, una gran orientación, una gran educación para eso, para dejar claro que quien lo quiera hacer lo puede hacer y conozca las consecuencias, porque hay consecuencias, evidentemente. Pero quien no, pues sencillamente decida no hacerlo y punto. Pero que con esto vayamos abonando a ir bajando o encontrando medidas de que quienes se dedican a esto de manera ilegal ya no encuentren en ello un negocio. En fin, por supuesto que no estaremos todos de acuerdo. Habrá quienes estén absolutamente en contra, otros estén absolutamente a favor. Y es, ya lo saben ustedes, completamente respetable y sano. Además, que haya posiciones completamente diferenciadas. Así que, si ustedes gustan, están las fuertes y las vías de comunicación abiertas para que ahora mismo nos escriban. Lo pueden hacer a través del chat de Facebook, lo pueden hacer a través del chat de YouTube, lo pueden hacer a través del WhatsApp 5565250785. Y aquí los leo con mucho gusto si ustedes están de acuerdo. Y aquí los leo con mucho gusto si ustedes están de acuerdo.